El puerto terrestre internacional de Girón, en la región autónoma del Tíbet de China, se encuentra en la frontera entre China y Nepal. Gracias a este gran paso comercial, los productos chinos pueden satisfacer las necesidades de la población nepalí y a través de este mismo puerto se exportan a otros países vecinos como la India. Conozcamos más detalles con nuestra reportera Wu Shoyu, quien nos trae la historia desde la región autónoma del Tíbet de China. El puerto terrestre internacional de Girón se abrió oficialmente en 1961. Desde que el Consejo de Estado de China le permitió operar como puerto nacional de segundo nivel en 1972 y de primer nivel en 1987, viene sirviendo como un importante paso para el intercambio comercial entre China y Nepal. El 25 de abril de 2015, un potente terremoto de 8,1 grados de magnitud sacudió Nepal y la región de Girón también sufrió destrucciones de edificios y pérdidas de vidas. Tras su reapertura después de la catástrofe y seis meses más tarde, el puerto terrestre de Girón ha registrado un destacado desarrollo. Ahora nos encontramos en el puerto terrestre internacional de Girón, situado en la frontera entre China y Nepal y desarrollado ampliamente gracias a la iniciativa china de la franja y la ruta. El tránsito de camiones aquí en ambos sentidos no cesa y refleja la creciente conectividad que está promoviendo el gobierno chino. En estos tres años, el puerto de Girón se ha consolidado como la principal vía de comunicación entre China y Nepal, en buena medida gracias al impulso de la conectividad que ha dado el gobierno chino con su iniciativa de la franja y la ruta. En 2017 recibió la categoría de puerto terrestre internacional, lo cual permite el tránsito de personas y vehículos de diferentes nacionalidades. De enero a abril de este año, el volumen comercial a través del puerto de Girón llegó a 967 millones de yuanes, lo que refleja una subida del 22% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los productos chinos exportados son artículos de necesidades diarias o frutas como la manzana. Los importados desde Nepal generalmente son artesanías de metal. Ahora, todos los días, en ambos sentidos circulan continuamente camiones multicolores de transportistas chinos y nepaleses principalmente. Los productos que viajan en ellos, sin embargo, unen diferentes mercados. Las manzanas del norte de China, por ejemplo, llegan a las mesas de los comensales indios a través de esta ruta comercial. El chofer de nacionalidad nepalesa nos cuenta su historia. Vengo con mi camión cada semana. Llevo los productos chinos a Nepal, como por ejemplo manzanas, productos textiles, etc. Gracias a este puerto comercial, tengo un buen trabajo. El turismo ha sido otro de los sectores beneficiados por el desarrollo del puerto terrestre internacional de Girón. Después de mostrar sus pasaportes, los aficionados al montañismo continúan su viaje por el puente que une ambos países. El desarrollo del puerto terrestre internacional de Girón viene ampliando sus funciones, mientras el comercio y el turismo de ambos lados se benefician notablemente. CGTN en español.